Felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. ¡Gracias! 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 Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de que con ello estemos creando las causas que nos lleven a alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda. Porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. ¡Gracias! 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 No esa transformación no es como si por ejemplo en un campo donde la hierba está seca seca si con una pequeña flama con un pequeño una chispa del mechero ya eso puede encenderse y una vez que coge fuego una se expande rápidamente ese fuego así no va a ser de rápida nuestra transformación por eso ya hay que irnos lo planteando a largo plazo a un trabajo que estamos llevando a cabo y que va a llevar pues su tiempo y que no solamente por un lado pues claro lo estamos planteando en el futuro pero no hay que verlo como muy muy lejano sino ya en esta misma vida irlo creando pero claro esa transformación no va a ser inmediata porque nuestra mente no la podemos transformar tan rápidamente como quisiéramos be lejano donde las gracias a nosotros trabajamos con una pequeña que es cuando la gente no era así que lo se ha interesado en este tiempo con una pequeña que lo hayan que es verdad que nuestra vida es pasada que nos vamos a ir a la cuando Pero por eso depende nuestra propia manera de enfocar nuestros pensamientos. Porque cuando nosotros solo estamos viendo defectos en otros, faltas y criticamos, pues eso ya en ese mismo momento en que estamos solo observando las faltas, los defectos, ya nos estamos haciendo daño a nosotros. ¿Y qué va a pasar? Pues aquel del cual vemos tantos defectos, el día que a esa persona le va un poquito mejor o le va mucho mejor, eso no nos va a gustar y nos va a molestar. Y ahí otra vez nos estamos creando a nosotros mismos sufrimiento, malestar. Así que más que estar al pendiente de los defectos y faltas de otros, mejor adiestrarnos a ver en ellos cualidades. Porque en el momento en el cual comenzamos a mirar solo cualidades, llegará un momento en el cual solo estaremos viendo cualidades en los demás. Y eso es posible. Y por eso Gisela nos pone el ejemplo de una pareja donde el señor es, en realidad es un señor un poco mal educado, un poco bruto, pero es cariñoso con su mujer. Y la mujer solo ve cualidades en el marido. Y aunque para el mundo entero sea una persona muy grotesca, muy mal educada, para esa mujer, ella va a pensar, no hay mejor marido en el mundo, no hay mejor persona en el mundo que mi marido. Pues ¿por qué? Pues porque la mujer solo está viendo cualidades en él. Entonces así hay que empezar a adiestrarnos, a ver cualidades. Sí, 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 sí. Y no hay que ver el qué, peguin, la mujer, el amor, la mujer, la mujer, el amor. Y si, por algo más de hablar con el papá, la mujer, 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 la mujer. Y si, por algo. cuando nosotros vemos una cualidad observamos una cualidad en otros ya vamos a empezar a descubrir un montón de cualidades después de abrirnos a observar cualidades pero cuando estamos mirando defectos aunque estemos mirando un solo defecto se nos empresa empieza a abrir todo un mundo de defectos que estamos viendo en otras en otras personas por lo tanto es así como no es nuestra mente está generando los pensamientos como nos vamos adiestrando a un lado u otro también es verdad que en esta vida tenemos problemas se nos van a presentar muchos problemas y es verdad que también se dice que hay que meditar en el sufrimiento pero a veces hay que entenderlo bien porque a veces meditamos en los problemas y no nos está ayudando por ejemplo cuando sabemos que todos tenemos problemas pero cuando sólo estamos mirando nuestros problemas y sólo nuestros problemas nuestros problemas hacen más más grandes de lo que realmente son si nosotros claro que tenemos problemas pero si también vemos que no somos los únicos que también hay otros que están padeciendo problemas y hay otros que están padeciendo situaciones mucho más difíciles más malas que las nuestras pues es bueno porque no estamos abriendo a ver que hay otros que también sufren otros que la están pasando mal y que dentro de lo mal que podamos estar no estamos tan mal y eso de alguna manera crea pues cierto alivio decir bueno no estoy tan mal y eso es un poco también darnos cuenta que mientras estemos en esta existencia cíclica vamos a seguir experimentando sufrimiento pero ver que no somos los únicos y que hay otros que están incluso peor entonces que nos ayude a buscar un poco de alivio de ver que dentro de lo mal no estamos tan mal porque de lo contrario si sólo estamos viendo mi problema mi problema y no hay nadie que esté peor que yo yo tengo este problema y tengo además este 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 y sólo estamos mirando nuestros propios problemas y entonces sucede que los vemos como lo más grande y es ahí cuando ya nos hacemos daño porque nuestro cuerpo empieza a bajar bajamos de peso y eso es lo de menos nuestra mente está mal nos encontramos mal entonces simplemente hay que ver posibilidades bueno si estoy pasando por algo o no me encuentro con lo que yo estaba diciendo es porque no ha creado la causa si no hay causa no va a el resultado y bueno pasamos momentos difíciles pero no somos los únicos y no ver sólo mis mis problemas mismas mismas dificultades dificultades Bueno, eso es el año, a ser la mayor frente al día y a la vez no era mucho más La carrera, a la madre, a la más de una y a la más Y a su madre, a la madre, a la madre y a la más lejos Y a mi hijo de verdad la más, a mi hijo de verdad Hola. Tal vez de los que estamos aquí, dice el Lama, yo y Pepe somos los que estamos un poco más, pues, por la edad estamos un poco más, nos es más difícil. Bueno, no te vayas a enfadar, Pepe, que estamos iguales, dice, somos como familiares, que estamos igual de las piernas y que no nos funciona muy bien, dice que se la, del resto, pues, estamos bien, tenemos las piernas sanas, los brazos sanos, podemos movernos, es verdad que tenemos problemas, pero si solo estamos mirando nuestros problemas, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a entristecer uno mismo y estamos viendo más y más y más grandes nuestros problemas. Hay que mirar también todas las condiciones buenas que tenemos, mirar que, pues, dentro de lo que cabe todavía tenemos nuestras dos piernas, nuestros brazos, todavía nos podemos mover bien, podemos hablar, podemos comunicarnos. Hay muchas cosas que tenemos a nuestro favor, muchas condiciones buenas que tenemos. Hay que ver que hay otros que están, que pasan situaciones más difíciles, que no tienen piernas, no tienen brazos, que no pueden moverse, que no pueden hablar, que están pasando realmente, son situaciones también difíciles. Entonces, dentro de lo que cabe, mal, 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 no estamos. Es, es bueno que nosotros aprendamos a ver lo bueno que tenemos en la vida, porque también tenemos muchas cosas buenas en la vida, que las pasamos por alto y solo estamos viendo, pues, lo malo, lo malo. Así que, más que estar viendo lo malo, lo malo, hay que también generar pensamientos que estén observando también lo bueno. Hay muchas cosas buenas que tenemos. Y yo sé que de sufrimiento podemos hablar de mucho sufrimiento, y sufrimiento que luego se explica también más adelante, pero dejando un poco de lado esos tipos de sufrimientos que se explican en los textos, hay sufrimientos que sí que vemos en la sociedad, situaciones realmente difíciles por las que pasan unos, que no pueden moverse, que no pueden hablar, y dentro de lo que cabe nosotros, somos muy afortunados, porque sí que podemos movernos, podemos comunicarnos, así que hay que ver también lo bueno que tenemos. Sí, 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 sí. Hay, cada uno de nosotros tenemos condiciones muy favorables, entonces hay que verlas, hay que valorarlas, hay que sentirnos también felices por todas esas cosas y condiciones buenas que tenemos, y que desafortunadamente otros no tienen, que damos por asumido, pero hay muchas otras personas que no tienen. Entonces hay que, por una parte, ver todas esas condiciones favorables que tenemos, alegrarnos por ellas y de alguna manera así le estamos dando a nuestra mente unos pensamientos que puede ir cultivando, que puede ir desarrollando, que le van a traer a fin de cuentas un estado mental de felicidad. De sentir, bueno, pero no estoy tan mal. Y hay muchas cosas que podemos estar al pendiente de que afortunadamente tenemos, porque de lo contrario, si solo vemos lo malo, lo malo y lo malo que tenemos, ¿qué va a pasar? Que vamos a sentirnos que no hay nadie peor que yo, no hay nadie que la esté pasando peor que yo. Y no tengo esto, ni tampoco tengo esto y esto y esto y esto. Y eso solamente estamos empeorando más la situación y nos estamos haciendo daño a uno mismo. Sí. Yo también tengo una situación para siempre que nos estamos haciendo. Cuando se ha vuelto, yo le llamo a la iglesia. Cuando se ha vuelto, me lo ha vuelto a la iglesia. Luego, cuando se ha vuelto, cuando se ha vuelto a la iglesia, Por esa misma razón hay que dirigir bien nuestros pensamientos para que sean muchos más amplios más positivos más una mente mucho más relajada que está viendo también lo bueno que tiene en la vida porque si solo estamos de nuevo si solo vemos lo malo lo malo solo solo la pasamos peor entonces nos vamos a sentir peor de lo que ya es la situación y darnos cuenta de que en el samsara mientras estemos en el samsara siempre va a haber un sufrimiento u otro malestar u otro el hecho de que ahora mismo pues estés pasando por una situación muy desagradable un sufrimiento fuerte pues es porque yo lo he creado algo hice y ahora simplemente maduran las causas que yo haya creado estoy experimentando el resultado de lo que yo mismo he hecho y que si de verdad queremos ser felices y no queremos sufrir pues hay que buscar todos esos medios que nos lleven a ir creando para que en el futuro podamos tener esa felicidad y no tengamos que experimentar sufrimiento y de eso se trata las enseñanza de esos medios para ir creando las causas para la felicidad y evitar las de sufrimiento pero la hiciste la felicidad y el sobre todo en las familias y de eso se trata de nuestras familias y esos niños que la vida son los niños que no son los niños que no son la vida que no son los niños que no son los niños que no son mis personas y eso teníaТ Rimán la vida que no tenía que ser la vida que no, los niños que no son el sufrimiento y los niños, etc. y si nosotros continuamos preocupándonos preocupándonos eso nos va a ayudar y dentro de lo que cabe tenemos muchas cosas a nuestro favor el lugar donde vivimos el país donde vivimos que dentro de lo mal pues no está tan mal comparados con otros lugares donde están pasando hambrunas conflictos bélicos etcétera tenemos nuestros problemas pero dentro de lo que cabe no estamos tan mal es importante que nosotros aprendamos a ver lo positivo lo bueno que tenemos y que cada vez que sólo no estamos enfocando el problema el problema el problema sólo no estamos haciendo más daño nos estamos creando más sufrimiento y eso no está realmente haciendo nada para mejorar esa situación así que sólo nos estamos haciendo más daño y bueno y todo esto también decía que no lo no es que nos puedan dar algo mágico sino que es algo que cada uno de nosotros tiene que ir creando viendo pues todas aquellas condiciones favorables que tenemos y que si enfocamos nos enfocamos sólo a lo malo pues eso sólo nos va a traer más daño nos va a hacer más daño más daño nos va a hacer más daño y también otra cosa que os quiero decir es que en esta vida traten de ser buenas personas que en esta vida generemos esa bondad porque la entre más bondadosos más felices somos y también más felices hacemos a los que nos rodean a nuestra familia o si no tenemos familia porque estamos solo pues con los que convivimos porque siempre nos topamos con alguien pues si nosotros somos personas bondadosas también contagiamos esa felicidad que llevamos hacia los demás porque aunque estemos sin familia alguna de todo modo todos vivimos en una sociedad lo que significa es que aún así vamos a tener que relacionarnos con otros pues cuando somos buenas personas pues estamos también contagiando ese bienestar con los demás así que es bueno que ya desde ahora empecemos a adiestrarnos en esa bondad porque es lo que nos va a ayudar en cuanto el texto lo que un lo que el texto nos están explicando por un lado y es lo mismo que también nos dicen en otras religiones que después de esta vida o nos vamos a un lugar agradable o a un lugar desagradable claro todo esto dentro como dicen el mismo dentro del samsara pero cual y nos explican también cómo ir creando aquello que nos va a llevar a un buen renacimiento e ir evitando aquello que nos puede llevar a un mal renacimiento ese tema ya se ha comentado estamos en el punto en el cual ya no buscas un buen renacimiento dentro del samsara sino de hecho lo que buscas es ya no estar más dentro del samsara pues en general mientras estemos aquí pues sólo pues ese bienestar que podemos encontrar porque también es encontramos situaciones placenteras pero éstas no son estables son efímeras se pueden pueden cambiar rápidamente la situación y cómo es que estamos está cambiando fluctuando de esa manera pues porque cualquier causa mala va a traer o acción mala va a traer sufrimiento y lo que puede ir cesando el sufrimiento son todas las acciones buenas que nosotros vayamos creando entonces es esa fluctuación entre nuestras acciones buenas y malas que nos llevan a una experiencia de bienestar o uno de sufrimiento es tan constante cambio es tan constante cambio es tan constante cambio nos ha llegado alguien hinduista me parece a mí bueno estamos hablando de cómo se puede cambiar una situación de agradable a desagradable y por qué puede estar fluctuando de esa manera dentro del samsara pues porque sea buena o sea mala esa acción provienen de una misma raíz que es esa ignorancia de aferrarse a una identidad entonces a partir de ese aferramiento esa identidad pues nos lleva a hacer una acción buena o una acción mala que traerá bienestar por un lado o sufrimiento por otro pero está en constante cambio y eso lo vemos por experiencia propia vemos ese aspecto tan efímero que tiene porque a veces estamos bien estamos contentos y a veces de repente nos da algo no sé por qué estoy triste algo me pasa no me encuentro bien o por lo contrario estás triste un poco serio pero llegó alguien te ha contado una cosa muy interesante muy agradable y ya te has puesto contento pues así pasa pasamos de esos estados constantemente pues porque estamos experimentando constantemente el resultado de nuestras acciones pero tú bien lo agradeceríamos más grandes todo así que experimentamos constantemente pues momentos de bienestar momentos de sufrimiento y otra vez bienestar sufrimiento vamos así y es que la base para que se dé lugar a estar este cambio constante de un estado a otro es el aferramiento a la identidad esa ignorancia de aferrarse a una identidad es que a partir de esa ignorancia pues podemos hacer una acción negativa una acción mala que está nos va a traer sufrimiento o una acción buena que nos va a traer bienestar pero mientras la base de ella sea el aferramiento la identidad esa felicidad o ese sufrimiento todo lo que experimentamos es efímero está en constante cambio hasta que por eso es que estamos se dice que el samsara es como una rueda en la cual estamos girando constantemente hasta bien mal bien mal entonces la pregunta es hay algo que se puede hacer para salir de ese constante cambio y de eso estamos hablando ahora porque está está claro que queremos la felicidad y es posible lograr una felicidad que ya no sea efímera que ya no se pueda haber afectada por el sufrimiento que sea solo y únicamente felicidad jose habrá algo así porque no lo sé yo pues anda que yo sí 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 que se la siempre ha dicho que sí yo me lo creo y dónde está o qué es lo que nos lleva a qué es lo que nos lleva a alcanzar ese esa felicidad imperturbable el desarrollo de la vacuidad que nos hace ver que que esa ignorancia que nos perjudica pues no está ¿no? 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 no ? ¿no? en el mundo se ha visto, pero no se está viendo. Se nos va a hacer un poco de trabajo. Eso no se lo ha visto, pero no se lo ha visto. Entonces, lo ha visto, y se lo recibió. No, 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 no La felicidad que ahora podemos estar experimentando está cambiante. A veces está, a veces no está. ¿Por qué? Porque esa felicidad efímera que experimentamos está basada o tiene su raíz en esa ignorancia. Es verdad que todo es impermanente, que está cambiando momento a momento, pero mientras esta felicidad esté basada en esa ignorancia, pues entonces nunca va a ser una felicidad estable, duradera, sino siempre va a estar un constante cambio. Así que cuando nosotros desarrollamos la visión de la vacuidad, que es el estar destruyendo esa raíz o esa base en la cual está esa felicidad efímera, cuando nosotros la destruimos, entonces estamos creando una felicidad que va a ir en aumento. Cuando tenemos esa sabiduría que comprende la vacuidad, la felicidad que se va generando va aumentando, va creciendo, 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 y solo va a ir en aumento. En ningún momento va a disminuir o perder fuerza esa felicidad. Por eso es como estamos creando esa felicidad que ya no va a ser afectada por nada. Es una felicidad que va a ser ya realmente estable. Y por eso se habla de la vacuidad, como el medio para llevarnos a la liberación. Cuando hablamos de la liberación, significa liberarnos del samsara. Es decir, ya no más samsara porque ya sé lo que es, ya estoy cansado de ello, y buscas la liberación. Y la manera de liberarte de samsara es generando la vacuidad. Por esa misma razón en el texto, pues si estamos diciendo que la ignorancia es aquella que se aferra, es ese aferramiento, la identidad, pues lo primero que hay que darnos cuenta es cómo nos estamos aferrando a ello. Y de eso nos están hablando, porque en la medida que sepamos cómo nos aferramos a ello y vamos conociendo y desarrollando sabiduría, entonces ya realmente estamos trabajando para dejar a un lado o para escapar del samsara. Claro. en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. No, 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 no. Esto lo comenta Geshe-Lan en la siguiente parte, pues porque, como José bien sabrá, pues hay algunos que, como José, pues también están viniendo al comentario del Bodhisattva Charyavatara. Y en este texto nos están hablando de la vacuidad. Y nos hablan de, primero, de esa ausencia de identidad de la persona y la ausencia de identidad de los fenómenos. Y sobre ese tema, lo que estamos estudiando del Bodhisattva Charyavatara es muy extenso, muy detallado. Y empieza por, pues, por darnos cuenta de esa ausencia de identidad de la persona. Y en comprendiendo eso, pues, nos está dando lugar a entender también cuál es la ausencia de identidad de los fenómenos. Y por eso, el texto también va en esa misma línea, que en las estrofas dice. De igual manera, basándose en los agregados, surge el objeto de aferramiento al yo. Como la imagen, que no existe por sí misma, éste también no tiene existencia verdadera. De la misma manera en la que, sin depender de un espejo, no existe la apariencia de la imagen por sí misma, entonces, sin depender de los agregados, no existe la aferramiento al yo. ¿Qué significa? Que así como el yo, o por más fácil, así como una imagen, reconocemos una imagen, pues, porque depende de un espejo. Hay un espejo, nos reflejamos, vemos una imagen, pero sabemos que esa imagen no existe por sí misma, sino que existe dependiendo del espejo. Pues, de igual manera, ese yo de la persona no existe por sí misma. Es a partir de los agregados, dependiendo de los agregados, es como nosotros, viendo esos agregados, es como nosotros nos aferramos a la identidad. Así que, ese aferramiento de identidad es por los agregados. Y cuando, al igual que la imagen, decimos, no existe por sí misma, porque está dependiendo de un espejo, de igual manera, ese yo no existe por sí mismo porque depende de los agregados. Dependiendo de los agregados nos identificamos y nos aferramos, pero en realidad no existe por sí misma independencia de los agregados. Por lo tanto, es meramente imputada en relación a los agregados. Sí, esto es un organismo. No existe por sí mismo, y nos engañaron los agregados. Entonces este año, la gente se llama el abuelo, los días que me sigan. En el abuelo de las personas, y se despegó a las personas. Se les despegó a las personas, se les despegó a las personas. Y se les despegó a las personas, y se les despegó a las personas. y no le damos a la otra. No le damos a la otra. No, no le damos. No, no le damos. Y nos damos a la otra. Cuando nos damos a la madre, en base o dependiente dependiendo de los agregados nosotros establecemos persona pero persona no es los agregados por ejemplo son cinco agregados el primero de ellos es el agregado de la forma el agregado de la forma no es persona y así pasamos con cada uno de los agregados y nos damos cuenta que no son persona cada uno de los agregados sino que persona es meramente imputada meramente dependiente de los agregados es igual igual que cuando vemos una imagen la imagen no existe si no hay un espejo por lo tanto la imagen se establece en dependencia del espejo así pasa con persona persona está establecida en dependencia de los agregados por lo tanto la persona es dependiente es imputada es así como existe en dependencia de los agregados por lo tanto imputada en relación a los agregados y la estrofa que también habla de este tema dice aria ananda después de escuchar el significado de esto logró el ojo del dharma cuando cuando hablan del ojo del ojo del dharma se refiere a la visión última de la realidad a la vacuidad entonces una vez que logra esa vacuidad después de escuchar estas es estas enseñanzas entonces dice la estrofa logró el ojo del dharma y habló a los monjes gelón sobre el yo una vez que conoció la vacuidad entonces explicó a los demás es el objetivo de lo que es la vacuidad sí 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 Ellos están en el mundo para saber dónde se va o jugar en la casa, los niños que están en la casa, los niños que podrán evitar deben probarse de los niños. El niño que no se despega, se puede probar cómo se le das. Un tiempo de trabajo para ello. Así que las personas que están en la casa, las personas donde les ayudan. Así que cuando se alcanza el ojo del Dharma, significa ver la realidad tal cual es, ver la vacuidad. Cuando uno desarrolla esa visión de la vacuidad, está destruyendo el aferramiento, la visión que se aferra a los agregados, a este conjunto de agregados. Y es que nos aferramos a este conjunto de agregados como si existieran verdaderamente. Hay un aferramiento con fuerza hacia esa existencia verdadera de esos agregados. Al desarrollar la visión de la vacuidad, es cuando estamos viendo que no existen verdaderamente. Entonces, el aferramiento que tenemos a esa existencia verdadera comienza a desaparecer. Y es que el problema está en que cuando nosotros seguimos aferrados a una existencia verdadera, creemos que existe verdaderamente, ese aferramiento, esa idea, esa creencia nos lleva a crear karma, acciones, perdón, acciones. Y de ahí se lleva a cabo toda una cadena de sucesos que nos lleva al nacer. Así que volvemos, debido a esa aferramiento, creamos acciones, volvemos a nacer, volvemos a nacer. Así que hay que llegar a un momento en el cual, digamos, no más tomar renacimiento así. Así que se genera esa mente que dice, ya no quiero seguir más renaciendo, renaciendo y volver otra vez a renacer. Pero no por la naturaleza del nacer, sino por el nacer descontroladamente, sin control alguno. Renacer por la fuerza del karma y de los engaños. Eso es lo que hicimos ya no más. Y es precisamente lo que Nagarjuna dice en esta estrofa, que dice, es la 36. En estos tres caminos... En estos tres caminos... Nagarjuna dice así en esta estrofa, que luego, no os preocupéis, luego ya Geshela la va a explicar, la va a desarrollar, porque nos está explicando cómo es que nos estamos atando al samsara y cómo hay una relación de interdependencia. Es toda una cadenita que se está dando lugar, que nos lleva a estar ahí. Y claro, como es una explicación más profunda, la hará en el futuro. Ahora la estrofa se las leo, dice, en estos tres caminos, y ya va a explicar en su momento lo de los caminos, dice, no hay principio, medio o final. El samsara es como una rueda de fuego, como una rueda en la que una y otra vez se renace. Y es que, pues, hoy es nuestra última clase de verano. Solo es verano. Y lo que sí les quiero comentar es que, aunque todavía no podamos generar esa mente que diga, no quiero más nacer y renacer por la fuerza del karma y los engaños, si todavía no podemos llegar a ello, no pasa nada. Por lo menos, por lo menos, tratar de hacer todo lo posible para ser felices en esta vida. Porque a fin de cuentas, también es muy importante que nosotros podamos estar bien en esta vida. No, 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 no. tratar de estar bien, tratar de ver que cuando nos pasan situaciones malas tener paciencia ante ellas, porque la paciencia también es ante el sufrimiento cuando cultivamos paciencia, entonces físicamente y mentalmente nos encontraremos bien si nosotros estamos solo enfrascados en el sufrimiento, el sufrimiento esto es como, es que el sufrimiento de todos modos va a seguir viniendo como el agua, como el viento, es constante y entre más estemos enfocados en el sufrimiento, en nuestro sufrimiento más daño nos hacemos, peor la pasamos y ya de por sí vienen situaciones desagradables como para que nosotros todavía le empeoremos las situaciones, así que hay que aprender a sobrellevar bien esas situaciones, cultivando paciencia y si hay alguna, una palabrita, dos palabritas, consejitos que recuerdan y que los tengan presente, pues ojalá ahora en las vacaciones no se tomen unas vacaciones completas, que se olviden de todo lo que hemos escuchado sino que esos dos, tres consejitos que pudieran retener en su mente en vacaciones, no les den vacaciones, sino que hay que aplicarlos y también ser conscientes de que ese cambio no va a ser inmediato esa mejora como persona tampoco va a ser inmediato es un proceso lento muy lento pero que sea constante porque muchas veces se desea realmente se desea un cambio inmediato pero cuando nos forzamos demasiado para conseguir ese cambio rápido e inmediato, corremos el riesgo de cansarnos y de dejarlo y bueno muchas gracias y ahora vamos a hacer el ofrecimiento del shock vamos a la a la página página 77 pero vamos a empezar con la toma de refugio luego del refugio comenzamos con la estrofa número 55 y ya continuamos vamos a empezar con la toma de refugio